¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para Mendozoque es muy importante acercarse a los jóvenes, acercarlos al pensamiento social cristiano, pero sobre todo al compromiso social. Por eso pensamos que estos cursos vivenciales que nos acercan a la realidad, que nos ayudan a vivirla, a rozarla, también serán positivos para ellos. Es muy importante también que no solamente nos quedemos en la vivencia, en el pensamiento, en la enseñanza, sino por supuesto en el compromiso. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante para ayudar a los migrantes? ¿Qué vas a hacer para ayudar al medio ambiente? ¿Qué vas a hacer para ayudar en los derechos humanos? El albergue Tochan inició en el 2011 a raíz de la preocupación de Sin Fronteras por poder hospedar a los migrantes que llegaban en ese momento y que tenían ya necesidad de quedarse más días en el Distrito Federal porque estaban tramitando su visa humanitaria o su refugio. Y entonces nosotros empezamos junto con los voluntarios a tratar de hacer diversas actividades que finalmente trajeran como beneficio una remuneración. Fue así que empezamos a vender comida a la ciudad centroamericana. Se empezaron a hacer las artesanías y bueno, además de ofertar trabajos como de albañilería, plomería y electricidad. Pasamos, claro, pasamos. Soy refugiado en este país, no puedo regresar a Salvador. Problemas allá no con las pandillas de allá, las maras de allá. Y por eso me dieron un asilo político aquí en México. A pesar de mis años, ya tengo 55 años y pues tuve ese valor de venirme. Nunca había salido de mi país, pero obligadamente salí de allá. Nosotros venimos huyendo por el conflicto de las maras, porque intentaban meternos a vender drogas en el colegio. Lo que no aceptábamos, pues seguían insistiendo hasta que al fin y al cabo nos seguían proponiendo y nosotros les dijimos que no y nos decían, si no aceptan nos vamos a matar y tuvimos que aceptar a la fuerza. Ese mismo día salimos huyendo. Cualquiera que se encuentre en esta situación, de andar migrando, tiene que ser fuerte, fuerte, para salir adelante. Si su intención es salir adelante, no importa donde estés. Entonces para todos ustedes, hoy es un gran día. Hoy es un buen día. En esta tierra he visto mi primer alujo, he visto y veo los tierras firmes y bastos hilos. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Yo ya soy un buen día para hablar de los que están aquí, trazando aquí al ministerio. Como aquel que vendrá. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.